Buenas tardes amigos, yo me llamo Carlos Roberto y yo soy un youtuber, obviamente. Quería hacer un video para mi audiencia que habla español. Me han mandado mensajes por Instagram y también comentarios que haga un video en español. Y hoy voy a hacer un video para ustedes usando mi producto de pelo que se llama Chapter. Y este video va a consistir en mi rutina de pelo que yo hago todos los días. Y ahora comencemos con mi rutina. Para comenzar, ahorita tengo mi pelo completamente seco. Lo que yo siempre uso todos los días porque yo necesito, como mi pelo está largo, a mí me gusta usar la secadora de pelo. Para usar la secadora de pelo, primero se tiene que usar un protector de calor. Y va a ser un serum. Se puede hallar en tiendas, cualquier lugar que venden productos de pelo. Y abajo voy a poner un link del protector de calor que yo uso. Van a ser de diferentes marcas y de diferentes precios. Y ese producto se va a tener que usar cada vez que ustedes usen la secadora de pelo. Como yo tengo olas y mi pelo es un poquito grueso, yo siempre uso un peine redondo así que es para usar con la secadora de pelo. Y esto, si quieres sacar más volumen y hacer el pelo un poquito más liso, este peine con la secadora de pelo va a ser el pelo más manejable. Y como mi pelo ya está totalmente seco, ya estoy listo para aplicar mi fórmula de Chapter. Bueno, ahora vamos a aplicar la crema de pelo. Gracias por ver el video. El producto de pelo es muy flexible. No es un producto que el pelo va a quedar muy tieso. Pero si ustedes usan más producto para que el estilo de pelo que ustedes quieren esté más seguro. Pero este es mi producto de pelo, este es mi estilo que voy a llevar hoy. Y si ustedes les gustan, hagan un thumbs up. Y si ustedes quieren que haga más videos en español, me dicen abajo. Y yo puedo hacer más videos en español o también puedo hacer un canal solo para videos en español. No sé qué piensan ustedes. Si quieren que sea una buena idea, me dicen abajo. Este es mi producto de pelo que se llama Chapter. Va a salir muy pronto. Si quieren, pueden seguir las otras redes sociales, Instagram y Snapchat. Y es Bye Carlos Roberto. Y ahí voy a poner más información en cuándo pueden obtener el producto de pelo. Y cuándo va a salir el lanzamiento y todo eso. Muchas gracias por ver mi primer video en español. Ojalá que les guste. Y bueno, podemos hacer más si quieren. Muchas gracias por venir a mi canal. Y por favor, no olviden poner estilo en todo.